Eh, eh, ayer era Babel, hoy soy millonario El bebé de mami, el orgullo del barrio Significa poder, busca en el peccionario Que esto está con Curry, me quieren los Warriors Pero no, yo sigo en los cangrejeros Con los capitán y los vaqueros Aunque mañana le dé la vuelta al mundo entero Aunque en el banco popular no quepa mi dinero Y yo me quedo en Puerto Rico aunque vuelva María En el calentón esto nunca se enfría Quitame tu hermano, tonto en la mocria